Hola amigos, hoy día es jueves en la tarde y vamos a ir a la premiación del concurso Ojos del Cali. A ver si sacamos algún lugar o menciono en rosa. Por último. Por último, así que allá vamos. No, 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 no nos vayan a riar. ¿Matías por ahí? No lo vimos. Oye, ahí hay una mirada. No, 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 no. Gracias. 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 Sí. Aquí encontramos su foto. Sí, ahí está la mía. Y la tuya está ahí. Sí, está por allá. Espera que salga la gente y la vamos a mostrar. No, creo que sea como que está sentado. Habrá que pedí un permiso. Aquí está mi foto. Es ahí. ¿Qué le parecieron las fotos? Muy bonitas. Tenemos oportunidad de ganar, ¿no? De sacar algo. Sí, por supuesto. Vamos a tener que esperar nada más. La más hermosa... Y lo más difícil es la plata, pero fue lo más fácil para mí. O sea, es casi 5.000 millones de pesos. Cada foto que hemos tomado se ha convertido en un fragmento de historia. Una ventana a nuestros recuerdos y una forma de comunicarnos con el mundo. Primero que todo, agradecer la convocatoria a ser jurado de este concurso muy refrescante. Porque es regocijarse con cada foto que uno veía. Era un regalo, un regalo aparte de... La verdad que un honor ser parte de este jurado con mis compañeras acá. Y un deleite, la verdad. Ver estas imágenes y ver calera representado a través de la visión de cada uno. Gracias. Y bueno, seguimos. Estuvo muy difícil porque hay fotos demasiado buenas desde lo técnico, desde la composición también y de lo que transmite la fotografía. Ciudad que vive y evoluciona de Diego Alejandro Sepúlveda Romero. En tercer lugar es para la obra Destello Crepuscular de Verónica Alejandra Hidalgo Ríos. El segundo lugar recae en la obra Fábricas de Sara Noemí Castillo Menezes. La obra ganadora es El Carruncho. La obra ganadora es El Carruncho. La obra ganadora es El Carruncho. Ya estamos de vuelta, salimos de la premiación y estamos en casa. Nos sacamos siquiera una mención honrosa, un diploma Pero estuvimos dentro de los preseleccionados De los 107 preseleccionados Sí, porque creo que llegaron 108 fotos No, 200 y algo dijeron Ah, sí, sí, más de 200 fotos Entonces de esos como que cortaron la mitad Y ahí estuvimos nosotros Pero nos sacamos siquiera una mención honrosa Yo quería un diploma nomás para poner en la pared Pero bueno Al menos nos dieron las gracias Así que ese es el video de hoy Lo dejamos hasta ahí Y nos vemos en el próximo concurso En el próximo video Recuerda que esto está patrocinado por Patrocinado Por Librería Muñoz Así que adiós Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!